No está bien, es un salto mortal, es un precipicio Tuvo que es criminal, es arte, es un vicio Ya me entregué, voy a seguir quemándome otra vez Es un salto mortal, es un precipicio Tuvo que ser moral, explota mis vicios Ya me entregué, voy a seguir quemándome otra vez Gracias Lu, gracias Molita, gracias a la gente del otro lado Estamos en la última media hora y ya estamos tobogando Hay tanta gente del otro lado, sí, porque hay un montón de gente de provincias Mensaje que tengo pendiente, el Pingü y Martínez de Resistencia Chaco Hola gente linda de Orán Salta, escuchando, saludo Jorge del B20 de Febrero Hola chicos, estoy en Madryn, tenía razón Pablito Se mata de risa, limpiando la casa, escabio, beso, dice Gabriela Chicos, los escucho desde Orán, provincia de Salta, 50 kilómetros de la frontera con Bolivia Y justamente terminando el reparto, querido, tenemos empresa familiar de soda y agua Saludo Francisco Soda fresca, de amor Soda fresca Ahora saben que te bañías con soda, te van a mandar soda Sale potente Hoy estaba contando que Hay un purificador y además hay un adaptador que lo pones o en la cocina para hacer soda a nivel burbuja, el que quieras Y para la ducha, me muero Yo creo que sí ¿Qué te hace? Sale como repotente Es como tener Es muy hot Se te burbujea todo, debe ser espectacular Es como que te haces Me pone la piel de gallina Como una escocesa, viste la ducha escocesa que te sale con esa potencia Me encantó ¿Qué haces? Lo quiero en todos lados ¿La ducha Ines? Sí, de otras marcas Lo quiero en todas Es impresionante Bien, volvamos a Se nos llevanse afuera No podemos volver, no podemos volver de la soda Ah, yo me quedé con la ducha hot, pero no pude volver Aparte estoy necesitada en la ducha hot a full ¡Qué grande! Coral Me vuelvo loca Increíble, increíble la voz Se acaban de tirar a la banquina de cuatro signos Increíble la voz de esta muchacha Vio, Mirta, la voz que tiene Nos voy a ir a ver el 17 de agosto a Punta Carrasco en el Festival de Experiencia Rock Mirta, llévame a tu programa Sí, a la mesa, mesaza Mirta, a ojo el fogo, porque viene power el vecino Y te pongo la ducha francesa y todo La ducha hot ahí en el programa Y dale que va Y dale que va ¿Le podemos pedir una canción más? Sí ¿Le podemos pedir una canción más? Vamos a hacer un tema que se llama Santa Fe Que sonó también en pop mucho, no en Radio One porque es en español Sí Y ahora quedó para una tira de Disney Así que estamos re contentos ¡Pabloso! Felicidades Voy a sacar las rock muñecas porque me molestan para tocar Para tocar Bueno, gracias No, gracias a vos Coral Muchísimas gracias por venir, maestro Y esta es su casa Todas las veces que quieran Gracias, Monchi Muchas gracias Quiero saltar Quiero salir Esta es mi noche Lo puedo sentir No espero más Ya me cansé Salgo a la calle Voy por Santa Fe Mirando gente pasar Todos van a algún lugar Y están buscando lo mismo que yo De la tierra De la tierra despegar Reírse hasta llorar Y si es posible un poquito de acción Quiero volar Bailar sin parar Y que me busque el sol Si me quiere encontrar Quiero volar Bailar sin parar Y que me encuentre el sol Cantando en el mar Noche fugaz De lo mejor Muchos amigos Mucho rock and roll Voy a brindar Una vez más Voy a escapar Voy a escapar Por la puerta de atrás Y el que me quiera seguir Que no me hable de dormir Este domingo No pienso parar En la semana Un robot Que corre contra el reloj Esta es mi noche Y voy a liberar Quiero volar Bailar sin parar Y que me busque el sol Si me quiere encontrar Quiero volar Bailar sin parar Y que me encuentre el sol Cantando en el mar Sigo de largo Tardo Y nunca volví Sigo de largo Tardo Y nunca volví Quiero gritar Quiero seguir Sintiendo todo el cuerpo Revivir La luna ya para más No se hace ver Está yendo el sol Está por Santa Fe Y a mí todo me da igual Que llevo un trueno en total Yo sigo aquí Pasándola en pop Muy bien Y todo lo que dejo atrás Nada importa en realidad Tengo las manos en el aire Quiero volar Bailar sin parar Vamos, mona Y que me busque el sol Si me quiere encontrar Quiero volar Bailar sin parar Y que me encuentre el sol Que me encuentre el sol Cantando en el mar Quiero volar Bailar sin parar Y que me busque el sol Si me quiere encontrar Quiero volar Bailar sin parar Y que me encuentre el sol Cantando en el mar Sigo de largo Tardo Y nunca volví Sigo de largo Tardo Y nunca volví Impresionante Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias por venir Un lujo total Gracias Volvamos a recordar Donde te pueden encontrar Carol En las redes Y donde van a estar tocando Para que vayan Instagram Coral Campo Piano Todo junto Facebook Coral Campo Piano Spotify Coral Campo Piano Todo Coral Campo Piano Salvo Youtube Creo que es Coral Music Y el 17 de agosto Experiencia Rock En Punta Carrasco Super festival No estoy yo sola Es un gran festival De rock Y yo hago un dúo Con un gran músico ¿Quieres decirlo? ¿Es eso o no? A ver Vamos a probar Vamos a decirlo Ella es Es una de las voces Que identifica esta radio La voz de Coral El jingle más lindo Del mundo mundial tenemos Gracias En realidad Cuando Martín Estaba como director Me llamó un día Y me dijo Tenés que dar vuelta A la artística de la radio Y yo dije Wow Que responsibility Pero salió lindo Vamos con la hora adelantada A ver A ver 3 de la tarde 30 minutos Estás en Pop Temperatura actual En la ciudad de Buenos Aires 12 grados El cielo despejado Pop 101.5 Pop 101.5 Pop 101.5 Y ahora salió otra cosa Impresionante Coral Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Qué lujo Mona Qué lujo Gracias Coral Les agradezco un montón Gracias a Franzo Muchísimas gracias Gracias a Franzo Y Coral Por estar en Full Monchi Con esta alegría Esta potencia Esta facilidad Que tenés del decir Coral Que te vaya muy bien En lo próximo que viene Y en New York Que se viene mucho más Muchísimas gracias Gracias muchas De verdad Invitadísimo siempre Gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos